Nos pedimos el programa con el siguiente temita, algo, algo, del señor Jorge Toski, de aquí de Cholulita la Bella, Grupo Los Chupetones, pero, pues vamos a hacer el tema interactuado de la noche, sonido soncaleño, la reina de Colombia. Así es que, pues, grábalo, grábalo, mamá, papá. Sí, Pijuárez, prende la grabadora porque esto se va a poner chingón. Ya está aquí, sonido soncaleño, algo para disfrutar que nos dice, más o menos así. Suena con sabor. Vamos a bailar, vamos a gozar. Venga con sabor, sonido soncaleño. Puro chiquicha, puro chiquicha. Hola, reina de Colombia. Vigay Gus en acción. La hora sonidera. Dice, saludos hasta Toluquita la Bella. Presente sonido potencia ochenta y seis. Y la zampozana. La zampozana. La zampozana. Ay, güey, no sé leer. Saludos a la familia de Pine Ambati. Viene la reina. Ahí está para el señor, Jorge Tosquiz y su grupo Los Chupetones, hasta Cholulita la Bella. Muchas gracias por compartirnos su música. Ahí está para Supertex. Para toda la gente que se conectó el día de hoy, a través de la hora sonidera, Peque Bosque Radio. Para mi madrina, la cubanita, y mi padrino Braulio, es el toro de la Huistotla. Próximo ocho de diciembre. Nos vemos. Discos, fascinación, tercer aniversario, organización Fuerza N, padrino de lujo, sonido bucanero, sonido Marvin, ingeniero Paulín. Vamos a ponerle sabor, hoy con Toncaraño. Dice que suenen los éxitos, Cholulita la Bella. Toda la familia de Jesús de Caldera, ya presentes hoy, la hora sonidera. Dice la amiga Diana, que baila en la cabina, con sabor, a Colombia. Colombia, Laura Sánchez, la reina. Ajá. Dice, para el garrojo, desde Veracruz. Hoy en la hora sonidera, presentes, ¿con quién? La reina de Colombia. Sí, señor. La reina de Colombia. Que baila en la cabina. Que baila en la cabina. Ahí está para sonido ladies. Lady maniática de coraza. Ahí está hasta Chalco, Estado de México. Apoyando. Hoy y siempre. Hoy con quién. Hoy con quién. La reina de Colombia. Suena mi sabor. Suena mi sabor. Ajá. Nos vemos. Dieciséis de noviembre. Con los nocturnenes del boulevard. Hasta la bella Rusia. Vamos a ponerle sabor. Con sonido nocturno. Martínez Junior. Chanky's Voice. Ritmo cubano. ¿Y quién? Sí. Que venga el sabor. Sonido soncaleño. Ajá. Chulo, chiquicha. Chulo, chiquicha. Dice, saludos, soncaleño. Desde Veracruz. El verito puesto. Gracias. Hoy en la hora sonidera. El amigo Martín Bravo. Dice, saludos a la mesa directiva. De la peregrinación de Toluca. Vamos para la tercera. Dos mil veinte. Ocho de octubre. Ya empezaron los preparativos. Y mientras, aquí sigue el sabor. El río Dinámico. La ruina de Colombia. Soncaleño. Con sabor. Ajá. Así despedimos el programa el día de hoy. Se ve el temita. Sabroso. Búscalo. Está en todas las plataformas digitales. Hasta ahí llegó el temita.